Castilla y León se vuelca en Intour, la mejor feria especializada en turismo de interior de España. La comunidad tira de atractivo gastronómico para vender cultura, naturaleza y patrimonio. Y en este escenario hemos visto también por primera vez el cartel de Angeli. Así se ha bautizado la próxima edición de las edades del hombre en Lerma. Hola, ¿qué tal? Llevan cinco días recorriendo a pie las cuencas mineras del Bierzo, la Ciana y la vertiente asturiana. Los trabajadores de las empresas auxiliares finalizan su marcha negra particular sin novedades. Hoy han llegado a Oviedo con 150 kilómetros a sus espaldas y lamentando no haber obtenido más que buenas palabras. El plan para la transición justa de la minería les deja fuera y la administración de momento no les da una salida. Luego lo veremos. Y la Junta se apunta hoy parte del mérito de la estrategia ibérica contra la despoblación que se firmó ayer en la cumbre hispano-portuguesa. En todas las aportaciones que desde Castilla y León se han hecho a ese plan nacional se hablaba de una especial intensidad en todo lo que es la línea que tenemos con Portugal. Detenido un menor en Marbella por supuestamente chantajear a dos niñas de Burgos con fotos de contenido sexual. Hoy los expertos nos advierten también sobre las consecuencias de ser excesivamente permisivos con los hijos. Los casos de menores que agreden a sus padres están aumentando llamativamente. Y las causas son muy distintas. Mucha permisibilidad, colocar al niño como el centro del mundo, poca responsabilidad. Esto está provocando que el menor sea fuerte en su propia casa y utilice esta violencia como un recurso más. Crece la tensión entre Londres y Madrid de cara a la firma el domingo del acuerdo sobre el Brexit. Theresa May responde así a la exigencia de España de negociar bilateralmente lo que atañe a Gibraltar. He hablado con el presidente Pedro Sánchez. Hemos estado trabajando de forma constructiva con los gobiernos de España y de Gibraltar. Pero he sido absolutamente clara que la soberanía británica sobre Gibraltar debe protegerse. La cocina de Castilla y León suma un galón más. Es la estrella Michelin del restaurante leonés Pablo. Y sobre todo para mi padre que no está aquí y que si estuviera estaría súper orgulloso. Imposible hoy borrar la sonrisa del rostro de Juanjo y de Yolanda, la hija del fundador de este restaurante, que ahora ellos han metido en el mapa culinario más prestigioso del mundo. Su cocina da un giro a los platos tradicionales sin perder su esencia. León brilla por partida doble. La estrella del Pablo se suma a la del cocinandos. El gris pierde fuelle en el mapa de mañana. Más claros que nubes vamos a tener. Tiempo estable, con poco viento y sin precipitaciones. Eso sí, no faltarán las nieblas a primera hora. Las temperaturas van a seguir siendo suaves. En Oviedo ha terminado hoy la marcha negra de los trabajadores de las empresas auxiliares. Salieron el domingo de Toreno. Llevan 150 kilómetros en sus botas. Recorriendo a pie las cuencas mineras del Bierzo, la Ciana y la vertiente leonesa. Pero de momento su esfuerzo no ha encontrado una respuesta. El plan para una transición justa de la minería del carbón les deja fuera, en un limbo, al que no da respuesta la administración. Y eso es lo que lamentan. Que de momento el apoyo y las buenas palabras se hayan quedado tan solo en eso. Una sucesión de hechos. Cierra Compostilla. Cierran todas las torlonesas que estaba. Parecía que tenía un comprador detrás. Al final dicen que va a cerrar. Esto es una bola de nieve que no para. Cada vez es más grande. Estamos cuesta abajo y vamos, no sé dónde llegar al punto. Pero claro, la situación... Nosotros podemos quejarnos, pero claro, los políticos tienen que cambiar. La mitad de los trabajadores de la AP1 van a conservar su empleo de entrada seis meses más después de que esta autopista se libere. Fomento ha llegado a un acuerdo temporal con la empresa para que sigan encargándose del mantenimiento de la vía, mientras saca concurso y resuelve el contrato definitivo. Quedan fuera, eso sí, de este acuerdo, los trabajadores de cabina que hoy mismo han recibido la carta de despido. Ya es oficial. Los 62 trabajadores de las labores de mantenimiento de la AP1 seguirán en estas tareas al menos seis meses más. El Ministerio de Fomento ha alcanzado un acuerdo con Itinere para la concesión de este servicio a AP1 Europistas. Así se lo comunicaba esta mañana el Secretario General de Infraestructuras y el Director General de Carreteras a una representación de los trabajadores que han venido hasta Madrid a reclamar esta confirmación oficial. Por ese lado, los trabajadores han conseguido uno de sus objetivos, pero no el más importante, como era el mantenimiento de todos los empleos, ya que el acuerdo contempla el despido de los 44 empleados de cabina. Por eso, y porque el contrato es solo de seis meses prorrogables, el Comité de Empresa promete seguir con su batalla. Carlos Gons ya no es presidente de Nissan. El Consejo de Administración le ha destituido esta mañana tras una larga reunión. Gons permanece detenido, acusado de evasión fiscal y de uso personal de recursos de la empresa. Al frente de Nissan queda su actual director general, Hiroto Siakawa, hasta que se nombre un nuevo presidente el próximo 17 de diciembre. El escándalo de Gons tiene una consecuencia más. Nissan va a crear un comité para vigilar las remuneraciones de sus directivos. El consejero de Empleo ha defendido esta tarde en las Cortes la constante mejoría del mercado laboral. La oposición, sin embargo, ha corregido la percepción de la Junta. Dicen que los buenos datos ocultan muchas debilidades. Carlos Carriedo ha querido extender el análisis a los últimos cinco años que presentan la creación de 69.000 empleos y dejan el objetivo de legislatura del millón de ocupados a tan solo 3.000 personas. Está creciendo más rápidamente la cifra de afiliados a la Seguridad Social que la cifra de bajada del paro. Lo que demuestra es una evidencia que está aumentando el empleo y está bajando el paro como consecuencia fundamentalmente de la creación de puestos de trabajo. Esta comparecencia llega diez meses tarde para la oposición que critica que se obvien datos fundamentales como el descenso de la recaudación de la Seguridad Social. En el año 17 fue 264 millones de euros menos que en el 16 y 567 millones de euros menos que en el 2014. Bajan los datos de desempleo. Se pregunta cuánto es por la creación de empleo, cuánto es por el abandono de la gente. Pido encarecidamente que su consejería todos esos datos, porque tienen muchísimos datos que apliquen el Big Data. Los datos de la EPA no pueden ocultar la temporalidad, la precariedad y la menor cobertura de las personas desempleadas. En cuanto a esa calidad del empleo, el consejero defiende que se va avanzando. Tres de cada cuatro trabajadores de Castilla y León tienen un contrato indefinido. Es un porcentaje superior a la media nacional. Hoy crece más el empleo indefinido que lo que crece el empleo temporal. Además, los convenios laborales están recogiendo mayores subidas salariales. El Consejo de Gobierno de la Junta ha valorado hoy con cierta distancia los acuerdos que ayer salieron de la Cumbre Hispano-Portuguesa de Valladolid. El Ejecutivo confía en que la estrategia ibérica contra la despoblación se materialice cuanto antes. La portavoz de la Junta ha aprovechado la rueda de prensa para recordar que Castilla y León siempre ha abogado porque la despoblación se aborde como un problema que no es solo de la comunidad. El Ejecutivo celebra que España y Portugal sitúen el problema de la despoblación a nivel nacional y europeo como ya reclamase la Junta en la pasada conferencia de presidentes y espera ahora que se materialice cuanto antes. Ese es nuestro mayor interés. Marcos no entra a valorar si esperaban más y centra todas las expectativas en otra cita. Tenemos expectativas en la reunión del día 27, en conseguir lo que realmente es importante para Castilla y León y será el propio presidente de la Junta quien lo plantee al presidente del Gobierno. Ahí sí que tenemos expectativas y esperamos que los intereses de Castilla y León sean escuchados y además atendidos por el Gobierno de la Nación. En ese encuentro la sanidad estará presente como ya lo está desde hace semanas en las protestas en la calle. El Gobierno no cree que sea su gestión el problema. Bueno, el deterioro viene porque no hay profesionales. No por una atención indebida en el medio rural. Ninguna comunidad autónoma tiene el sistema sanitario que tiene Castilla y León distribuido en el medio rural. En este Consejo se han dado a conocer además los actos que el Gobierno regional promoverá con motivo del 40 aniversario de la Constitución, con un diálogo entre expertos y un concierto de Amancio Prada el día 4 en Salamanca, además de una exposición y otros debates. Y como la despoblación es un problema compartido, los parlamentos regionales europeos reclaman que en los presupuestos de Europa para 2021-2027 haya puntos específicos para hacerle frente. En su reunión de las Azores han avalado el informe del grupo de trabajo sobre este tema que coordinan las Cortes de Castilla y León y han acordado que Silvia Clemente lo siga dirigiendo. Los presidentes de parlamentos regionales europeos que componen la Calre han decidido que la búsqueda de soluciones para la despoblación continúe más allá de los dos años que ya han transcurrido desde la creación de este grupo de trabajo en la reunión de Varese y que Silvia Clemente siga presidiéndolo. Va a hacer que tenga más solidez todo lo que pueda seguir presentando y cómo podamos avanzar en este último tramo que va a ser definitivo para la aprobación del marco financiero. En el que reclaman que haya financiación específica y que se consulte a los parlamentos regionales para el reparto de los fondos de cohesión. Es lo que necesitamos también de una manera inapelable para poder trabajar y luchar contra la despoblación. Y así se recoge en la declaración de las Azores. Además, los 25 presidentes de parlamentos regionales han puesto sobre la mesa el difícil momento que atraviesa Europa. Hemos podido analizar algunas de las amenazas que tiene Europa sobre todo lo relacionado con los populismos, con los nacionalismos, con la xenofobia. Han reclamado una Unión Europea más fuerte que tenga en cuenta la inmigración y la cohesión económica y social. El Procurador del Común ha recibido hoy en Zamora más de 4.000 firmas recogidas por Unidos contra el Cáncer para denunciar la falta de oncólogos en el Hospital de Zamora a causa del concurso de traslados. De seis especialistas, se ha pasado a tener cuatro por un concurso, con los consiguientes retrasos y cambios de consultas para los enfermos. Y hay otra realidad que hay que decirla también. Se hacen unos contratos muy precarios y posiblemente los oncólogos puedan marchar a otro sitio. Pero la realidad, en este caso concretamente, es que no se ha tenido la previsión suficiente para planificar adecuadamente que la falta tanto de oncólogos como de otros especialistas en un concurso de traslados iba a suceder. Y precisamente a la oncología se ha referido Alfonso Fernández Mañueco en su visita hoy a Ávila. El presidente de los populares de Castilla y León ha reiterado en esta provincia su compromiso con la radioterapia en la comunidad. Cuando yo sea presidente de la Junta será una realidad la unidad satélite de radioterapia en Ávila. Y lo será también en Segovia, Paco. Y lo será también una realidad en Soria, en Palencia y en Ponferrada. León es la provincia, según Podemos, a la que más presupuesto dedica la Junta pero en la que menos se ejecuta. La deuda histórica desde el año 2000 asciende, según sus datos, a 672 millones de euros. A esto se suma, dicen las infraestructuras que han quedado pendientes desde que comenzó la crisis, que la Asociación de Empresas Constructoras valora en 2.500 millones de euros. Pablo Fernández exige compensar esos agravios. Es por ello que desde Podemos pedimos, y así haremos en caso de gobernar, una inversión de al menos 2.000 millones de euros para la provincia de León en los próximos cuatro años de cara a realizar un plan de reindustrialización para esta provincia. El trabajo en favor de la integración de las personas con discapacidad de la Fundación Juan XXIII Roncalli ha sido reconocido hoy con el premio Integra que concede el BBVA. La reina Leticia ha entregado esta distinción. En el mismo acto otras cuatro entidades también han sido galardonadas por su labor, entre ellas la Federación de Salud Mental de Castilla y León. Y ellos son hombres y mujeres que han sido galardonados por su compromiso para erradicar la violencia contra las mujeres. Se encuentran la cantante Rosalén o la periodista Monserrat Domínguez. También han recogido este premio Consejos Generales de Abogacía, Psicología y Trabajo Social por su atención y apoyo a las víctimas. En el acto la vicepresidenta del Gobierno ha dicho que no caben resistencias ideológicas contra la violencia de género y ha hecho un llamamiento a los hombres. Necesitamos que los hombres den más pasos al frente. Todos los hombres, la inmensa mayoría de los hombres son hombres que se plantean con honestidad sus relaciones y su comportamiento como ciudadanos. Necesitamos que seáis visibles. Y los expertos alertan de otra violencia que está experimentando un llamativo aumento. crecen los casos de agresiones de hijos a padres. De 160 casos se tuvo constancia en 2017. Desde la Fiscalía de Valladolid aseguran que poner límites a tiempo podría evitar este tipo de situaciones. La violencia en casa aumenta. Los casos de menores que agreden a sus padres se han disparado en el último año. Muchísima preocupación. La Fiscalía estudia las causas de que esto ocurra y avisa a padres demasiado permisivos. Esto está provocando que el menor sea fuerte en su propia casa y utilice esta violencia como un recurso más. Poner límites a tiempo podría evitar que una actitud agresiva acabe en algo más grave. Poner límites no es malo, es bueno para su propia educación, lo necesitan, pues al final van a más, van a más y terminan incluso agrediendo a los padres o amenazándoles incluso con armas blancas. A pesar de la gravedad hay solución. Los menores sacan bien las medidas que se les imponen. Suelen responder muy bien, de fácil rehabilitación quiero decir y de fácil reeducación que es lo que buscamos, siempre con colaboración de la familia. La medida estrella en este caso es la convivencia con un grupo educativo en el que trabajan con su familia hasta que están totalmente rehabilitados. La Policía Nacional ha detenido en Marbella a un menor sospechoso de chantajear con fotos de contenido sexual a dos niñas de Burgos. El presunto autor de este delito conocido como Grummin contactó con ellas por internet y les pidió imágenes sexuales. Una de ellas accedió y luego las chantajeó con hacerlas públicas si no le enviaban más. Caritas celebra este domingo próximo el Día de las Personas sin Hogar. Este año con su campaña quiere lanzar un mensaje a las administraciones públicas para diseñar una estrategia de vivienda basada en los derechos humanos. Esta situación afecta a cerca de 40.000 personas en España. En Burgos, Caritas ya ha tendido este año a más de 800. En cuanto a las administraciones sabemos la importancia de unas políticas públicas que faciliten el derecho a la vivienda. Hemos de denunciar que España es uno de los países europeos con menor porcentaje de vivienda pública y social. Datos que reconoce el propio Ministerio de Fomento. En España uno de cada tres niños está en situación de riesgo de pobreza o exclusión pero hay realidades más crudas en el ámbito iberoamericano vinculadas a pobreza extrema, alistamiento en bandas o crimen organizado. Estudiar el presente y el futuro de este problema es el objetivo del primer Congreso Iberoamericano de Infancia y Juventud que se celebra esta mañana en Salamanca que ha levantado la voz de alarma ante la traducción de la vulnerabilidad en un aumento de las tasas de delincuencia. El tema que en particular me preocupa es el tema de la violencia y el delito que existen datos muy alarmantes tasas por ejemplo de homicidios de las más altas en el mundo y lamentablemente no solamente niños involucrados como autores de estos hechos sino también como víctimas. Las fuerzas de seguridad intensifican estos días en Soria la presión sobre puntos de venta de droga a baja escala. La llamada operación Soria Verde sigue abierta y tras la detención de nueve personas por la provincia siguen los registros y en las próximas horas podrían anunciarse más actuaciones de este tipo. La valoración total del incautado apenas supera los 6.000 euros. La operación Soria Verde supuso la irrupción en nueve domicilios de la provincia deteniéndose a otras tantas personas en las localidades de Almazán, Matamara, Santervás y la capital. Se trata de una red de compra-venta de todo tipo de estupefacientes desde cocaína hasta speed pasando por pastillas y tabaco de contrabando. La operación sigue abierta. Sí hay más casos y de hecho ayer tuvo lugar otra operación en el marco también de la operación Soria Verde pero yo creo que más que vaya más lo que se está intensificando es el control por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto nos indica que hay una cierta relación entre los distintos centros de compra-venta. El responsable enmarca estas acciones dentro de una labor preventiva que coincide con determinadas fechas. Nuestra impresión es que siempre ha existido y siempre existirá. Lo que se tienen que dar cuenta los traficantes es que siempre va a estar ahí la policía y la Guardia Civil para intentar salvaguardar la salud pública. En las detenciones practicadas días atrás también se incautaron 6.000 euros además de útiles para el pesaje y envasado de la droga. Y en Ávila ha fallecido Alba Toribio la concejala del Partido Socialista en Casa Vieja. La joven de 35 años ha muerto en este accidente en la Nacional 403 en el término municipal del Tiemblo. Su coche ha chocado con un camión a primera hora de la mañana. Y huir del lugar de un accidente podrá acarrear hasta cuatro años de cárcel. Es una de las medidas del apartado de seguridad vial del Código Penal que ha aprobado el Congreso con el único voto en contra de Unidos Podemos. Con esta norma todas las imprudencias al volante pasarán a ser consideradas graves aumentando las penas de cuatro a nueve años de cárcel. Se considerarán como tales cuando se cometa un delito por exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol y las drogas. El Partido Popular intenta pasar página tras el controvertido episodio del WhatsApp. Pablo Casado ha sostenido hoy en la cadena SER que el mensaje no lo escribió Ignacio Cósido y también descarta al exministro Rafael Catala. Pablo Casado asegura que el portavoz en el Senado Ignacio Cósido no escribió el mensaje de WhatsApp en el que se ufanaban de controlar la Sala Segunda del Supremo desde atrás. El presidente popular confía en que el autor tampoco es el exministro Rafael Catala según le han dicho miembros del partido. Lo escribió Catala que fue el negociador lo escribió. A mí me han dicho todos que no resta importancia a este episodio y recuerda que el PP no pretendía manipular la justicia con el magistrado Marchena. Casado destaca que ni siquiera lo conoce. Uno de los mejores juristas actualmente al cual no tengo el gusto de conocer más que saludándole en un acto público el pasado 12 de octubre. Y sobre el incidente en el Congreso entre diputados de Esquerra Republicana y Josep Borrell... Una sesión parlamentaria para olvidar. Tenemos que respetar a España y a las instituciones y Esquerra Republicana el PDCAT Bildu no lo hacen. El político catalán Jordi Salvador mantiene que no escupió al ministro. Fue como un jugador de fútbol que simula una acción que no ha pasado. Me siento más que nada porque donde alguien te ponen la diana. Hooligan de sociedad civil catalana y mentiroso desde ayer. Gabriel Rufián reincide así en sus descalificaciones a Borrell. Gibraltar vuelve a alejar a España del Reino Unido mientras los británicos se preparan a su vez para abandonar la Unión Europea. Teresa May insiste en que incluirá el estatus del Peñón en el acuerdo global sobre la relación futura a pesar de que Pedro Sánchez le ha advertido que vetará cualquier pacto en Bruselas si lo hace. Bruselas y Londres dan un paso hacia el Consejo Europeo de este domingo en el que los 27 han de dar su visto bueno al acuerdo sobre la transición del Brexit. Han pactado la declaración política sobre la relación futura el documento base para negociar la situación después de la salida total de la Unión Europea en 2021 pero que se puede prorrogar hasta 2023. No obstante nada más comenzar esta senda han vuelto a toparse con una piedra en el camino y está en el sur de España. El texto nos recoge referencias sobre que el estatus de Gibraltar debe tratarse bilateralmente entre España y Reino Unido por lo que nuestro país podría vetarlo como le ha trasladado Pedro Sánchez a Teresa May por teléfono aunque la primera ministra británica se muestra dura. He hablado con el presidente Pedro Sánchez hemos estado trabajando de forma constructiva con los gobiernos de España y de Gibraltar pero he sido absolutamente clara la soberanía británica sobre Gibraltar debe protegerse. En el Peñón aplauden ese discurso de May no hay ni habrá concesiones en materia de soberanía jurisdicción o control. Este pulso podría complicar también el preacuerdo bilateral que habían alcanzado Reino Unido y España que entre otras cosas regula la fiscalidad y la circulación de trabajadores en la frontera con Gibraltar. Después de rebajar las previsiones de crecimiento para España en dos décimas el máximo responsable de la OCDE ha defendido que la economía española sigue siendo competitiva y que esa revisión no se debe a las políticas locales sino a la guerra comercial del mundo. España no está en Marte ha llegado a decir ve bien además la subida del salario mínimo pues la lucha contra la precariedad pues lucha contra la precariedad sin afectar dice a la creación de empleo. Que era un ajuste necesario que era un ajuste razonable y que ya lo que pone al salario mínimo es en su lugar en comparación con prácticamente todos los demás países como un porcentaje razonable de lo que son los salarios promedio. El sindicato CESIP se ha concentrado esta mañana ante las Cortes de Castilla y León para exigir a la Junta que negocie la mejora de las condiciones laborales. Así se han manifestado para pedir la recuperación de la jornada semanal de 35 horas y la reducción de las horas lectivas para el personal docente. Esas son algunas de las peticiones del sindicato. Han presentado además un escrito a todos los grupos políticos donde reflejan todas sus reivindicaciones. Y hoy el sindicato UGT ha conmemorado en Valladolid el 30 aniversario de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. La quinta de la democracia y la segunda que le convocaron al gobierno socialista de Felipe González. Representantes del sindicato de aquellos años y también políticos han asegurado que las reivindicaciones de entonces deben seguir vigentes. Existen motivos para continuar movilizándose dicen aunque en estos momentos descartan una huelga general. La Asociación de Minoristas del Pescado de Burgos MIPESBUR lo deja. Suspende la recogida de residuos que hasta ahora ofrecía sus asociados. Nacieron precisamente como asociación para abaratar los costes de este servicio pero ni aún así han conseguido que la mayoría de los pescaderos cumplan con la normativa de gestión de residuos. Un pescadero burgalés paga una tasa de basuras de 400 euros. Es la más elevada que existe pero no incluye la recogida de sus residuos orgánicos. Son contaminantes y tiene que hacerse cargo de ellos una empresa autorizada. En Burgos esta tarea la asumió primero el ayuntamiento. El ayuntamiento tenía que dejar de prestar esos servicios puesto que él no es una empresa no dispone de una planta de reciclaje autorizada para poderlo gestionar este tipo de residuos. Los profesionales del sector decidieron crear MIPESBUR para que contratar este servicio le saliera más económico pero no han conseguido la respuesta que esperaban. De las 120 pescaderías que hay en la provincia solo el 30% paga por tener el llamado certificado Sandage y al pequeño comerciante le sigue saliendo caro. Al final hemos tenido que optar por de momento parar con la empresa decir que no podemos mantener ese servicio de esa manera y sí hemos tenido que transmitir a cada uno de los socios y adheridos por así decirlo que hay que buscarse la vida de otra forma que cada uno lo haga de la manera que considere más oportuna. La empresa ofrece sus servicios de forma particular pero cobra por ello 70 euros al día por eso no entienden el desinterés de algunas pescaderías en asociarse lo único que quieren desde MIPESBUR es hacer ver que hay una normativa que cumplir. La empresa se gobierna Copese ha recibido esta tarde el premio a la mejor PyME del año. Un galardón que otorga la Cámara de Comercio y que reconoce la labor de una empresa puntera en el sector agroalimentario que genera más de 50 millones de euros cada año. Además Copese reabrirá el centro integral cárnico de Villacastín en 2019. Entre las 13.000 PyME que hay en la provincia se ha reconocido a Bícola Velasco Jamones Segovia y a Ópticas Sánchez Valverde. Esta que ven es la imagen de la próxima edición de las edades del hombre. Tendrá lugar en Lerma en Burgos a partir de abril de 2019. Todavía faltan dos semanas para cerrar la exposición de Aguilar de Campo pero esta tarde en Intur han adelantado detalles de Ángeli que así se llama. La Junta va a crear una propuesta turística por toda la comarca de la Arlanza vinculando monasterios y vinos. Ojalá que esta exposición aparte de demostrarnos la belleza de nuestro patrimonio la belleza de una villa ducal tan bella como es Lerma de todo lo que supone la Arlanza y el Triángulo de la Arlanza nos descubra también a nuestro Ángel de la Guarda. Y esta mañana Intur abría sus puertas es la segunda feria de turismo más importante de España. Trece autonomías y países como Portugal, Cuba o Japón presentan aquí sus atractivos naturales y culturales. En esta edición ya la número 22 Castilla y León apuesta por la gastronomía y lo hace avalada por unos datos históricos para este sector. En cuatro años el número de viajeros ha crecido un 37%. Es uno de los motivos por los que nos visitan. Mucha gente viene ya con su reserva prevista con los sitios donde ir a comer. Por eso este año el lema de la feria es la gastronomía es cultura. Nosotros venimos a promocionar nuestra gastronomía de arevalo que es el cochinillo y asado. Los atractivos se venden aquí en Inturnegocios a un centenar de turoperadores la mitad extranjeros. Mayoristas o agencias todas en un mismo sitio común y les puedes poner mucho más fácil que de otra manera contactar con ellos. Este año hay bastantes internacionales también con lo cual está muy bien porque abrimos el abanico de oportunidades no solamente a nuestro territorio o al territorio nacional. Entre las propuestas de 13 autonomías también encontramos playas caribeñas o paisajes de Japón el país invitado. Como destino de novios es el segundo destino o casi el primero después de Estados Unidos. Debemos seguir trabajando con el mercado asiático con Japón con China Tailandia Filipinas y en este sentido pues es importante la presencia de operadores de estas zonas que se incorporan a la feria. En los últimos cuatro años más de cinco millones de viajeros internacionales han visitado la comunidad Castilla y León acapara el 20% del turismo rural de España. Memoria de la Tierra es la guía del Geoparque Mundial de las Loras de la que se han distribuido 2.500 ejemplares en librerías de Burgos, Palencia y Valladolid. Es un proyecto de la Asociación para la Reserva Geológica de las Loras. En casi 200 páginas presenta los tesoros de un entorno de gran geodiversidad. Se centra en la zona noroccidental donde se empezó a gestar el proyecto del Geoparque pero la guía va a tener continuidad. León cuenta desde ayer con dos estrellas Michelin. A la del Cocinandos que vuelve a renovarla se suma la del Pablo un restaurante que recoge la tradición de la cocina y los productos leoneses para darle un giro innovador y creativo. Juanjo Losada y Yolanda Rojo son la segunda generación de cocineros en la familia y dedican el premio a los fundadores del primer restaurante Pablo cuyo legado les permite ahora llegar a la cima. Los sueños casi siempre comienzan desde abajo y a veces se quedan cortos. Pablo y Maruja abrieron su restaurante en 1975 dedicado a la cocina tradicional leonesa y 30 años después su hija Yolanda y su pareja Juanjo tomaban el relevo y le daban un giro innovador. Sin olvidar los orígenes tampoco ahora que llegan a lo más alto. Es para ellos y sobre todo para mi padre que no está aquí y que si estuviera estaría súper orgulloso que su casa o su restaurante nosotros hayamos conseguido un reconocimiento. Decidieron apostar por nuevas texturas y sabores pero respetando siempre el producto y echando mano de la despensa leonesa con las ancas de rana del viejo Pablo a la cabeza. La clave es que cuando la gente se sienta en esta mesa sabe lo que es comer león el sabor de león y yo creo que eso identifica a mucha gente de león y la gente que viene de fuera pues se lo pasa con lo que hacemos aquí. La estrella Michelin reconoce el trabajo de muchos años de Juanjo y Yolanda y del equipo que les ha acompañado pero también les exige más. Desconocen el mundo que se abre ahora ante ellos pero saben que será bueno para León tener dos estrellas. El turismo gastronómico está muy de moda o sea que la gente vendrá a León y ya puede disfrutar como un parque de atracciones. Quiere la casualidad que esos dos distintivos leoneses compartan nombres. Juanjo y Yolanda se llaman también los propietarios del Cocinandos. Lo que no es casualidad es que se premie el mimo y el trabajo con el que el Pablo se ha ganado su buena estrella. Deslumbran con estrella las propuestas de 11 restaurantes de la comunidad. Con Cocinandos y la incorporación del restaurante Pablo en León ya tienen dos estrellas. En Valladolid la mantienen la bótica de Matapozuelos y Refectorio. en Sardón de Duero. Trabajando entre fogones celebran en trigo que repiten reconocimiento. Lo que da es una regularidad de trabajo que la verdad que a nosotros lo hemos notado mucho y es de agradecer. En la guía figura de nuevo Víctor Gutiérrez de Salamanca o Cobo Vintage de Burgos. Tener una estrella otorga la etiqueta de restaurante especial y eso permite llegar a eventos de gran magnitud como la cena de gala de la Cumbre Hispanolusa. La fuerza que tiene la Michelin es esa que junto con otros compañeros de la ciudad nos permitieron dar de comer a dos jefes de Estado algo que no es tan habitual en ciudades como Valladolid. Para el equipo del restaurante Villena en Segovia el premio es sinónimo de calidad en la cocina. El conjunto acompaña todo ese viaje gastronómico por así decirlo en el restaurante Villena. El ermitaño en Benavente en Zamora y los sorianos La Lobita y Baluarte completan el cartel de los referentes gastronómicos de Castilla y León. Y no queríamos dejar pasar el día de Santa Cecilia sin recordar a los músicos y a la música y vamos a hacerlo con algo muy simbólico un ejemplo de la comunión entre arte e industria. Hoy hace 50 años que se escuchaba por primera vez en los tocadescos el disco blanco de los Beatles. No es el mejor de la banda es más se considera el principio de su fin pero medio siglo después la verdad es que de fin nada. Los Beatles se reeditan y siguen vendiendo como el que más. Con su música inmortal hoy nos despedimos. Ahora los deportes nos vemos mañana a las 8 y media no falten. He's been away so long I hardly knew the place Gee, it's good to be back home Leave it till tomorrow to unpack my case Honey, disconnect the phone I'm back in the U.S. It's all You don't know how lucky you are, boy Back in the U.S. Back in the U.S. Back in the U.S. It's all Well, the Judy Great girls really love me out They leave the west behind And my strong girls make me sing and shout And Georgia's always all my, 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 my welcoming All right, guys Like If content like or